Para poder reconsiderar esto, yo les dije, no una condición, sino un challenge, un desafío. Si lo manifiestan seis, quiero ver el respaldo de que tienen estos seis. O sea, se supone que deben, si la compañía, por decirte, tenía 108 o 120, mínimo, esperaba por lo menos, olvido, unos 60. Bueno, la cosa es que tenemos que ir presiendo. Y ahorita, en este momento, yo creo que si sumamos a esto, los presentes, los ausentes, yo creo que estamos en un nivel ya casi del 50% de lo que esperamos. Entonces, vamos a mantener hasta este momento la perspectiva, porque esto yo tengo que ponerlo en consideración de la Junta Directiva, lo que yo estoy observando, para poder plantear el tema del uniforme, que yo creo que es una cuestión que se puede y se debe considerar. Entonces, lo vamos a tomar, no quiero ser el presidente que tome una decisión, sino vamos a socializar. Yo tengo la impresión de que la convocatoria con el uniforme, digamos, que ustedes han hecho, y el esfuerzo que hicieron, que es lo que más vale, para poder conseguir ese uniforme en el año anterior, no me parece justo que se quede en el ropero, digamos, este año. Y, segundo, el tema es de que como la convocatoria es abierta, entonces van a incorporarse también otros, que esos no se van a ir, van a ir con uniforme, no se les va a obligar a poner un uniforme. Obviamente, ellos desfilarán con el uniforme tradicional con el que desfilan el reencuentro. Entonces, vamos a tener, lo importante es que tengamos una compañía sólida, bien conformada, y después tengamos, lo que se llama, lo que vienen nuevos, vendrán con su uniforme, y de repente se hace, hasta puede ser cedo compañías, o dividir, digamos, eso. Bueno, no más palabras, la decisión, mi compromiso está en este momento para el próximo sábado, para poder tomar la decisión. Y yo creo que, digamos, hay un 60 o 70% que va a ser positivo. Entonces, yo no reclito más el tiempo, y yo, como le dije a uno de ustedes, uno de mis hermanos, le dije, bueno, primero es la obligación y después la devoción, porque hoy día yo tenía justo una reunión de mi promoción, y que están en este momento reunidos, y están también esperando. Entonces, yo les pido permiso para retirarme, y este, acá que... Perdón, señor presidente, señor presidente, unas palabritas, perdón, porque esa parte no les acabo. Tengo entendido entonces que a partir del próximo semana, ¿podría ser entonces que sea ya el uniforme digitalizado, entiendo? Yo lo que quiero decir... ¿Me permites, por favor? Eso déjalo al final, por favor. Déjalo, que lo piense tranquilo. No, no, solamente... Esto va a salir a la comunidad de nuestro pradino. No, solamente lo que quiero es reiterar lo que he dicho nada más. O sea, lo que he dicho es lo siguiente, es que esto se decide en una junta directiva, en la cual yo, como presidente, voy a hacer el planteamiento, porque estoy testificando cómo está la convocatoria, y la asistencia, y el nivel de compromiso que tienen los de la compañía anterior. Eso es una cosa que va a ser un factor decisivo para poder tomar y reconsiderar este tema. Ese tomó la junta directiva, ¿por qué? Porque tomando la iniciativa de una asamblea general, donde se habló mucho sobre este tema. Pero bien, lo dejamos ahí. Entonces yo quiero ver la convocatoria del próximo cosamo, y ahí yo también, probablemente con mucha más consistencia, pueda definir el tema, que yo creo que va a ser, digamos, favorable. Bien, entonces, permiso para tirarme. Fueron las palabras del presidente, ante una inquietud de la gran mayoría de la compañía de honor, que nos representarán en este desfile de las fiestas patrias. El día de hoy están viendo ya las últimas consideraciones, y ver cómo va a ser la mística de desfile.